A partir de este lunes 1 de marzo, todo el comercio nacional tiene que funcionar a través de boletas electrónicas como parte de la ley de modernización tributaria. Para conocer el impacto que tendrá esta medida en los pequeños comercios, vamos a conversar con la directora de la Escuela de Auditoría de la Universidad de las Américas, Viviana Puentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, hay muchas cosas que cambian a partir de esto, ¿no? Ahora, de todas maneras tiene que ver con una modernización que por lo menos como clientes nos da un mayor respaldo ante cualquier cosa, un eventual cambio. Uno ya no depende del ticket que se te puede borrar, que se te puede perder. ¿Partiendo por ahí o no? Partiendo por ahí. Así es. Existe justamente al tener esta emisión de boleta electrónica, incluso desde una app, no solamente desde un notebook o un PC, existe una app directamente que ha creado el servicio de impuestos internos, esta boleta, este documento de respaldo de una compra queda dentro de nuestro archivo como archivo digital. Y también existe la opción de que el comerciante imprima este documento, pero lo más importante es que queda como respaldo y ya no dependemos de que se borre para... Claro. Ahora, que la imprima no exime que, de todas maneras, nos tenga que llegar un comprobante electrónico, en el fondo... Así es. Claro. ¿Y cómo nos puede llegar? ¿Tenemos que dar el correo electrónico? ¿Tenemos que dar el número de teléfono? ¿Nos llega por WhatsApp? ¿Cómo funciona? Las dos cosas. Por ambas vías. Puede ser a través de nosotros que el cliente entregue su número WhatsApp o entregue un correo. Ahora, lo que se sugiere es porque, imagínate, yo entregar un correo, un correo personal, para también, estudiando un poco también lo que son los datos personales, se puede crear un correo específicamente para recibir este tipo de documentos. Entonces, yo como clienta puedo generar un correo para recibir estos documentos y, además, ordenarme en todo lo que es las compras y el respaldo. ¿Hay alguna... No sé si esto se está controlando de alguna manera para evitar, por ejemplo, que las empresas usen esa base de datos que les vamos a proporcionar para enviarnos publicidad, por ejemplo, o correos como si estuviéramos suscritos cuando realmente no lo estamos? Sí. No existe ahora ese resguardo en forma explícita, pero sí en forma tácita, en el sentido que existe el resguardo de los datos personales y, además, está el tema de que nosotros podemos perfectamente denunciar si estamos recibiendo algún tipo de publicidad no deseada. Ya, y ahí lo hacemos ante el CERNAC, en el fondo. Exacto. Ahí lo hacemos ante el CERNAC. Perfecto. Sí, porque es algo que, efectivamente, yo creo que va a pasar, ¿no? Va a ser difícil por ahí gestionarlo, al menos al principio. Quizás por ahí se va a normar más adelante. Ahora, esto también va a traer beneficios importantes, por ejemplo, para los emprendedores que se han visto muy afectados durante la pandemia. Va a haber menos costos en papel y no van a tener que ir presencialmente tampoco a que les timbre las boletas en el fondo. Se van a ahorrar tiempo y dinero. Exacto. Exacto. Y gestión. Exacto. Que también implica, por supuesto, recursos. La gestión va a estar totalmente automatizado. Al estar automatizado va a haber un prellenado de un formulario 29 y eso va a ayudar a evitar el error, el error humano, incluyendo que también existe la posibilidad, si por X motivo el comerciante, el PYME, emitió en forma errónea esa boleta, puede emitir también una nota de crédito sin mayor contratiempo. Entonces, también está cubierta la posibilidad, no tan solo de una emisión correcta, de la gestión automática, de que existe este prellenado en el formulario 29, sino que además cubre en caso de existir algún error administrativo en el momento de emitir la boleta. Es muy difícil, ¿o no? Porque hay gente que puede decir ahí, a mí me pilla la tecnología, pero parece que el sitio del servicio de impuesto interno es bastante amigable. Ahora este proceso comenzó de manera paulatina, ahora no hay excusas, se va a estar fiscalizando, ¿cierto? Pero es muy complejo. ¿Cuáles son los pasos que tiene que hacer, en este caso, el comerciante? No, no son complejos, pero sí hay un punto ahí, porque hay una app que es gratuita, que se descarga de Play Store, por ejemplo, para Android. Se descarga esta app, que es la emisión de boletas, y se puede emitir desde el celular, desde un dispositivo. Actualmente se necesita conexión a Internet para esto, pero el servicio también está trabajando en que pronto tengamos una versión offline, fuera de conexión. ¿Pero qué pasa con, por ejemplo, la gente que no tiene Internet? Porque hay algunas zonas donde efectivamente no llega Internet, hay zonas donde ni siquiera hay electricidad. Entonces, si uno va a un minimarket, donde no existe ninguna de las dos cosas, imaginamos que esa persona se exime de la boleta electrónica y le entrega un papel nomás, ¿o no? Existe una opción de que, en forma extraordinaria, por razones justificadas, en este caso no puede emitir una boleta en forma electrónica, incluyendo esta app, etc. Entonces, sí puede emitir una boleta manual. Pero son circunstancias bastante... Puntuales, claro. Y muy puntuales, sí. Sí. Ahora, nosotros vamos a... Tengo entendido, ¿no?, que gracias a esta boleta electrónica vamos a tener también más información de lo que estamos pagando. ¿Cuánto de lo que pagamos, por ejemplo, corresponde al IVA del producto, no? Exacto. No, existe realmente una transparencia de la información por parte de... Con este sistema. Vamos a saber exactamente que incluso en algún minuto, en un principio, no sé si te acuerdas, en redes sociales existe un tremendo error también de... Y creyeron que se estaba pagando más actualmente porque estaba diferenciado el neto, el IVA, el total. También, bueno, esto mismo de que exista el IVA, que nos sirve a nosotros para ver qué es lo que estamos pagando realmente, probablemente va a ser que sea más fácil de fiscalizar, ¿cierto?, para disminuir la cantidad de evasión del IVA, que en el fondo es la principal recaudación para el Estado también. Sí. Bueno, ahí existe también otra conversación, otra discusión entre los expertos, que es justamente que es un impuesto regresivo, pero ese es otro punto. En relación a la fiscalización específicamente, claro que existe un mucho mejor control sobre el IVA. Fue hecha esta medida para evitar, controlar la evasión y a través de eso que el Estado tenga los recursos necesarios para todas las políticas públicas que se necesitan, incluyendo ahora enfrentar esta pandemia y enfrentar y apoyar a las personas que más lo necesitan de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las sanciones para las personas que incumplen en esto, ya sea porque no están emitiendo las boletas como corresponde o que también se están saltando el IVA? Sí. Ahí hay, bueno, existe la sanción en el artículo 97 del Código Tributario, están todas las sanciones. En el 97, número 10, es donde está específicamente la sanción de la no emisión del documento tributario correspondiente a una venta y eso va desde dos UTM hasta unidades tributarias. Hay un rango especificando en realidad el monto, etc., lo que determina el criterio del fiscalizador que está cursando la inflexión. Yo creo que es importante también que ahora las personas exijan la boleta electrónica. Hay varias empresas que, bueno, se han modernizado hace un tiempo y en general como respaldo envían correos electrónicos a los clientes con la factura o con la boleta. Ahora va a ser obligatorio. ¿Qué pasa en el caso de que una empresa no nos quiera enviar por correo o por WhatsApp la boleta? En ese caso, directamente va al CERNAC, porque imagino que si le pasa a un cliente es porque le pasa a todos los clientes que van a esa tienda. Sí, pero más que al CERNAC puede ir al servicio de impuestos internos a la denuncia. Ah, perfecto. Ya. Sí. Incluso puede ser anónima. Está en la página del servicio la opción de realizar una denuncia anónima en relación a que no se le entregó el documento tributario. Perfecto. Ahí ponemos la tienda, me imagino, la sucursal, y queda hecha la denuncia para que se vaya a fiscalizar. Así que ahí vamos a tener como consumidores un rol importante. Ahora, quiero llevarte a ver si podemos conversar de la Operación Renta 2021, porque además que va a ser distinta. O sea, por ejemplo, las personas que hicieron el segundo retiro esta vez van a tener que, en el fondo, pagar ese IVA. Lo habíamos hablado, ¿cierto? Que fue una de las condiciones de aprobar el segundo retiro del 10% y esto va a tener que ser declarado. ¿Cómo va a funcionar esta Operación Renta 2021? ¿Y quiénes tienen que hacerla también? Bien. La Operación Renta va a tener grandes, o sea, ya tiene grandes cambios. Ya está definido, ya está en la página del servicio, ya están dispuestas las declaraciones juradas para los contribuyentes de primera categoría, que son las empresas. Ya está definido entonces una serie de cambios. Además que recordemos que la ley 21.210 cambió el régimen, los regímenes tributarios, y ya tenemos el régimen propime, un nuevo régimen general, etc. Pero en cuanto específicamente a las personas, a la tributación de las personas, por supuesto que ahora este segundo retiro, que sí estaba a efecto impuesto, sí iba a tener un impacto en la tributación de las personas que hicieron este retiro, pero específicamente a las personas que han tenido rentas y que tienen ingresos que son definidos como renta, por sobre 13,5 UTA. Entonces, sobre ese tipo de ingresos es donde les afecta este impuesto, que es el impuesto global complementario, que es el que afecta a las personas. Y en base a tramos, porque recordemos que el global complementario es un impuesto progresivo con tramos diferenciados por nivel de renta, le va a afectar el tramo que le corresponda, sumado además todos los ingresos que tengan el año, el retiro, el segundo retiro que estaba afectado. Exactamente. Bueno, respecto a las empresas, todas deben hacer su declaración de renta, todos tienen que presentarlo. En el caso de las personas que no estén obligadas a hacerla, ¿pueden hacerlo de todas maneras? En ese caso, ¿obtienen algún beneficio? Sí, justamente las personas que tienen acceso, que están por la ley, tienen acceso a algún beneficio. Hablemos de rebajas por intereses de pago de créditos hipotecarios, hablemos también de esta franquicia por los gastos de educación en los hijos. Lo cierto que hay también de requisitos, están definidos en la ley tributaria. Si el contribuyente, persona natural, quiere acceder a estos beneficios, tiene que hacer su declaración de impuesto global complementario, o sea, el formulario 22, y con eso siempre va a haber un prellenado, porque recordemos que todas las empresas tienen que informar todos los sueldos que han pagado, los honorarios que han pagado. Entonces, en base a eso, él puede hacer esta declaración, a pesar de no tener la obligatoriedad, lo puede hacer para adquirir estos beneficios. Y si es que ha pagado impuesto único de segunda categoría, o un impuesto de retención del 10,75, en el año pasado, este año, cambió el porcentaje de retención, tiene derecho a devolución de esos impuestos. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que a mucha gente le despejaste muchas dudas. Viviana Puentes, directora de la Escuela de Auditoría de la Universidad de las Américas, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Cambiamos de tema y volvemos a la investigación que busca esclarecer el crimen del pequeño Tomás Bravo. De hecho, hoy se realizaron peritajes en la zona...